Después de haber permanecido como desaparecido en las aguas del río Yaguará en el departamento del Huila por más de 24 horas, fue hallado ahogado el intendente de la Policía de Origen Sucreño, el de Nicanor Arias Ensuncho, quien había caído el día de ayer a ese cuerpo de agua cuando realizaba un patrullaje en la zona. En estos momentos en el barrio San José del municipio de San Puez, donde habitaba el intendente junto con todos sus familiares, todo es dolor y consternación. Según lo conocido, el uniformado junto a otro compañero se desplazaban en una embarcación por el río Yaguará cuando ésta presentó alguna falla mecánica que los hizo caer al agua, produciéndose el triste desenlace. Telenoticias para estar bien informado.